Este fue amigos el punto exacto donde el vehículo de la empresa Orna cayó a un abismo de 200 metros como ustedes pueden apreciar. El vehículo está totalmente destrozado y lo peor de todo es que hay varias víctimas aún desaparecidas y la búsqueda continúa. UCB Noticias regresó al kilómetro 57 de la carretera de penetración a la Sierra Liberteña en el desvío Otusco-Guamachuco, lugar de la tragedia donde fallecieron más de 30 personas. El caudal del río Moche incrementó su volumen producto de las lluvias, lo que dificulta las labores de búsqueda de los desaparecidos. Bueno, acá nos encontramos en un equipo, un esfuerzo combinado entre el serenazgo de Guamachuco. Las personas desaparecidas a la fecha, esta lista responde a los familiares que están buscando, la señorita Ana Pirgo Peláez, el señor Luis Gaviria Minchola, el doctor Oscar Mendoza Vargas, el ingeniero Johnny Sedano Quipusco, el señor Jonathan Pardo Bazán, que es administrador de Orna, el señor Wilson Verde, de Curgos, de Guamachuco, y el joven Raúl Pacherre Ruiz. A la lista se sumaría una persona más, en total serían ocho desaparecidas. Por instante se creyó que se había encontrado un cuerpo entre las piedras del río Moche, a la altura del puente Casmiche en Otusco. Se trató de una falsa alarma, la búsqueda continúa y la angustia de decenas de familiares también. Por el momento son siete agentes de radiopatrulla, 20 serenos de la comuna provincial de Trujillo, 11 bomberos, 4 brigadistas de defensa civil y 7 representantes del gobierno regional, quienes junto a la población continúan en los trabajos de búsqueda y rescate de los desaparecidos.